Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, nos encontramos con una figura del canto vallenato, colombiano él, aquí siempre en nuestro canal de OZ Producciones apoyamos a los talentos nacionales e internacionales, pero nuestra prioridad es el talento colombiano, el talento nuestro, los que nos hacen quedar muy bien en el exterior, como en el caso de nuestro invitado en el día de hoy, Eber Vargas, cordial saludo y bienvenido a nuestro espacio donde destacamos a nuestros grandes talentos. Hombre mi hermano Toniel, un saludo para ti y para toda la gente que siempre está conectada con OZ Producciones, contento de verdad bueno por todo este proceso musical y de lanzamiento empezando este año con todo mi hermano. Que bueno, excelente, que está lanzando por estos días, veo aquí su más reciente trabajo titulado Mi Mejor Canción, pero háblenos ustedes. Mi mejor canción es un tema romántico, un tema bueno que Eber Vargas tiene acostumbrado a todo su público, a todos sus seguidores, es una canción bueno la cual ya empezó a despegarse desde el año anterior, bueno de entrega total, hay mucha gente que ha pedido matrimonio con este tema, un tema que yo apenas lo escuché por primera vez me enamoré, dije bueno va para el álbum de mis 20 años, ya llevo 22 años de carrera musical y este lo incluí en este año, esta edición especial de 20 años por el camino titulado así Eber Vargas, yo lo amo mi compañero de Fórmula en el Acordeón y esta canción que estamos lanzando en este 2018 después del tema que nos pasó que lanzamos el año anterior. Claro, ¿quién es el compositor de mi mejor canción? El compositor es José Iván Marín, bueno un compositor relativamente nuevo pero viene con demasiada fuerza, ya le he grabado cuatro canciones con esta, le lanzé un tema del año antepasado titulado A Qué Vienes o A Qué Vienes Mentirosa, un tema que también dio mucho resultado de despecho total, pero que en esta oportunidad viene bueno apostándole al amor, apostándole al sentimiento y con este tema mi mejor canción. Claro que sí, ¿tiene usted compositores preferidos o simplemente usted cuadra con sus productores, con sus directores, qué canción se puede ajustar precisamente a su voz y a su estilo, no? Claro que sí, bueno yo creo que usted es muy romántico. Sí, demasiado, demasiado romántico, aunque no dejo de hacer temas alegres, temas clásicos, del folclor y bueno el 80-90% lo mío es romántico. Siempre hago una selección de temas de unos tres, cuatro meses exclusivos para, simplemente para escuchar canciones, porque sé que esto es una responsabilidad demasiado grande y no miro compositores, yo miro o escucho canciones, bueno sí, un gran compositor como Margele, Wilfrán Castillo, José Iván Marín, el mismo John González que también me ha dado obras especiales, me mandan temas, pero si de pronto no me acomodo, escucho un compositor nuevo y si me acomodo con la canción y veo que la canción tiene mucha fuerza, la grabo. Excelente, bueno luego de haber salido de esa agrupación tan famosa en la que estuvo usted, ¿ya cuántos álbumes lleva precisamente? Bueno llevo, con Los Gigantes hice siete álbumes musicales, bueno fue una época adorada, una época donde aprendí mucho, donde bueno realmente me dieron la oportunidad en ese año 96 hasta el 2001, luego ya continué en mi carrera como solista, al lado de John Lozano, un gran acordeonero, un gran músico y una gran persona también, un gran ser humano. Ya he hecho cinco, seis álbumes con este, incluyendo el de mis 20 años, entonces es de verdad que bueno agradecido con la vida, agradecido con Dios y agradecido con todo el público que siempre me ha apoyado. Claro que sí, seguramente sus conciertos presentarán muchas canciones de Los Gigantes que usted hizo famosas con ellos, pero también hay un gran repertorio suyo que ya se ha pegado a diferentes emisores en Colombia. Claro, claro que sí, bueno después de temas como, perdóname, acuérdate, no pude ser feliz, se me salen las lágrimas, fueron más de 47 con Los Gigantes, lancé un tema titulado Aquel Amigo, de la autoridad Alberto Tico Mercado, con ese abrí mi primer álbum musical, luego vino un tema titulado Cuando despiertes de María José Espino, Si vuelves a ser mía, Perdedor, Metidita, que es otro de los temas románticos, De Amor, Que nos pasó, que fue el tema que lanzamos el año anterior, Un mal necesario de la autoridad de John Lozano, y este año venimos apostándole a esta canción, mi mejor canción. Claro que sí, ¿qué tal su amistad con Iván, con Daniel, con los muchachos de Los Gigantes? ¿Cómo va? Son mi familia, ellos siguen siendo mi familia, si yo no estoy en la agrupación, pero cuando nos encontramos nos vamos a un abrazo fuerte, un abrazo fraternal y un abrazo de familia, así que bueno, agradecido con Iván por esa oportunidad que hace muchos años me brindó y que hoy día, bueno, la estoy aprovechando, me dice todo un profesional, aquí estoy, bueno, difundiendo música vallenata y apostándola al folclor colombiano. Claro que sí, en esta vida ya en solitario, bueno, eso no habla en solitario porque aparece el nombre de Ever Barcas, pero finalmente usted tiene un acordeonero y una banda detrás. ¿Con cuántos acordeoneros ha estado trabajando ya en esta época, ya con su propia agrupación? Bueno, precisamente arranqué con John Lozano, estuvo tres años conmigo, comenzando mi etapa como solista, pero hubo una ruptura musical, eso son cuestiones digamos de entendimiento en el momento, entró Ángel Torres, que bueno, que Dios lo tenga en su gloria, no está con nosotros, luego entró Niki López también en esa misma etapa, tampoco está con nosotros, pero hizo parte de sus grandes álbumes de Ever Barcas, un gran acordeonero, bueno, lo tenemos presente en nuestros corazones y dejó muchas notas impregnadas en todos estos álbumes musicales, así que bueno, es un angelito más que nos cuida y alguien que aportó demasiado con sus notas musicales para las producciones de Ever Barcas. Ok, ¿tiene usted un hijo cantante, alguien de la familia que lo acompaña de pronto en sus presentaciones? Claro, Ever José, así se llama, igual que yo, pero ya está como Junior Barcas, Junior Barcas aparece en las redes sociales, así que síganlo, porque es un gran talento, es sangre de mi sangre, como dicen por ahí, y viene con mucha fuerza, viene con su estilo propio, de hecho heredó esta parte musical, la vena de Ever Barcas y el vallenato como tal, como todo vallenato también. Y han tenido oportunidad de grabar a dúo. Claro, hicimos una canción hace unos 12 años atrás, él estaba muy pequeño, muy joven, pero ya demostraba el talento que tenía, y es una canción muy romántica, una canción que yo sé que mucha gente se ha enamorado de este tema, ya no aguanto, se llama el tema no aguanto, entonces así creo que puedan ingresar a YouTube y ver esta parte de la historia de Ever Barcas con Junior Barcas, mi hijo. Muy bien, oportunidades de viajar al exterior en los últimos meses, se le han dado, está preparando una gira de conciertos en el exterior en Colombia, cuéntenos un poco de esto. Claro que sí, bueno, ya aparte de la promoción de mi mejor canción, que este es un tema que se ha ido y ha ocupado primeros lugares no solo en Colombia, sino también en muchos países, se vienen giras, giras también de presentaciones de lo que es Ecuador, Perú, Paraguay, México, Estados Unidos y también Europa. Lo que es Estados Unidos y Europa, simultáneamente ya vamos por quinta vez como solistas, algo que bueno, para mí ha sido maravilloso porque ha sido un resultado excelente y el apoyo ha sido grande por parte de los seguidores a nivel internacional. Muy bien, ¿cómo ve el vallenato ahora mismo en las emisoras? ¿Lo están apoyando? ¿Sigue tan latente como siempre? ¿Ha bajado un poquito por la entrada de otros géneros? ¿Qué le pide usted precisamente a los medios de comunicación? Que apoyemos un poquito más nuestro talento nacional. Claro que sí, bueno, le pedimos el apoyo a todos los medios de comunicación, lo que es radio, televisión, prensa. Y todo esto, y toda esta vía de internet también, ¿no? Sí, claro, lo que es la parte, bueno, de internet, todas las redes sociales, las cuales, bueno, nos apoyamos demasiado porque ha sido un instrumento importante para nosotros, para cualquier lanzamiento, para cualquier promoción. Entonces, bueno, aquí estamos conectados. Como siempre, sé que el vallenato nunca va a morir porque es el género que representa Colombia a nivel mundial. Y mucha gente, eso se ve en las presentaciones. Cuando mucha gente hace presencia y cuando la gente te sigue coreando no solamente los temas clásicos, sino también los lanzamientos, es porque el vallenato está vivo todavía. Excelente. Recordemos mi mejor canción. ¿Cómo dice esta canción precisamente para que nuestros cibernautas la tengan presente? Claro que sí. Bueno, este es un tema que quiero que se enamoren de él. Un tema que dediquen aquellas personas que van a pedir matrimonio, aquellos enamorados. Y es así. Y hoy que te encuentras aquí, 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 organizando por fin mi corazón, a ti te debo las ganas de seguir. Tú me cambiaste la cara y la razón. Cuenta conmigo que siempre estaré allí como el eterno guardián de nuestro amor. Y aunque el camino no es fácil de seguir, ya eres la dueña de mi mejor canción. Excelente, excelente. Una canción y además porque usted le pone toda la fuerza interpretativa. De esas canciones que hizo con los gigantes, ¿cuál es la que más le gusta? La que más lo llena de emoción y hasta quizás la que pronto le saca alguna lágrima cuando la interpreta, porque estas canciones son bien sentidas. Claro, bueno, hay una canción que marca no solamente para mí, sino para todas las mujeres. Sí, para todas las mujeres, sobre todo aquellas que salen en embarazo, quedan en embarazo y a muy corta edad. Pero es un consejo que uno le da, que sigan adelante, que es una bendición y que no se dejen llevar por el mal pensamiento y que sigan adelante. De verdad que tengan esa criatura que es lo máximo. Inocente es la canción que grabé hace muchos años con Gigante y cada vez que la interpreto, me transporto a la mente de todas las seguidoras. Inocente es, no tiene maldad, fruto del amor del que yo le di. Excelente, Ever. ¿Cómo lo encuentran en redes sociales para que la gente sepa un poquito más de la vida suya, de su agrupación, de sus presentaciones en Bogotá y en el resto del país? Bueno, en nuestras redes sociales tenemos una página muy importante, la cual pueden ver fotografías, lo que sucede con Ever Vargas a diario. Es www.evervargas.com con H-E-V-E-R-T, evervargas.com. También tenemos nuestro Instagram que es arroba evervargas, se escribe de igual manera. Facebook, evervargas y nuestro Twitter que es arroba evervargas. También tenemos un canal en YouTube que es evervargasTV. Simplemente buscarlo en la web como Ever Vargas y ya aparece todo el tendido. Aparece todo, sí, aparece todo. Es fácil, ¿sabe? Claro, sí. Ateriormente hay que escribir una cantidad de chorrera de nombres, pero ya usted escribe el nombre de su artista preferido. Ever, pues ya aparece ahí. Y ahí lo encuentra. Ever, pues muchas gracias por estar con nosotros en estos momentos bonitos, con nuestros músicos, cantantes, compositores, autores de canciones y toda la gente que anda detrás de la buena música en Colombia. A ti, Otoniel. A toda la gente que siempre está, bueno, pendiente de todas estas producciones y de la música de Ever Vargas. Bendiciones para todos. Muy agradecido contigo. Agradecido con todo tu público, todos tus seguidores. Y aquí le dejamos, le recomendamos este nuevo tema, Mi Mejor Canción. Aquí está, claro que sí, con sentimiento Ever Vargas, Mi Mejor Canción. Ya la encuentra por supuesto y en los conciertos seguramente recibirá de obsequio de Ever Vargas y su agrupación vallenata este CD. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones en esta oportunidad con nuestro cantante vallenato Ever Vargas. Bendiciones. Hasta pronto. Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Felicidades. Felicidades.